Regidor Salicino Lava, parte del Ayuntamiento que nos acompaña el día de hoy y a José Manuel Vázquez, Cabrera, Presidente de la Asociación Poblana de Atletismo. Gracias por acompañarnos y sobre todo a los medios de comunicación, que es importante y sin ustedes esto no pudiera ser posible. Quiero también saludar a nuestros patrocinadores, lo que es el INPO de CUC, Instituto Poblano del Deporte y Juventud, a la empresa Salomón, a Loterro Yachty, que con gusto nos ofreció aquí el desayuno para ustedes, EPRISA, OYOENGYM, el Benamérico Instituto Normal del Estado, CIEL y a la Asociación Poblana de Atletismo. Amigos medios de comunicación, el día de hoy nos acompañan a nombre de nuestro presidente de San Andrés Cholula, Leóncio Paisano Arias, le doy la más que da la bienvenida, y agradeciendo su valiosa presencia en esta rueda de prensa, donde el día de hoy anunciamos la primera carrera de identidad, San Andrés Cholula y más como pueblo mal. La finalidad de esta carrera es promover la actividad física e integración de las familias, amigos y sociedad en general, tanto sanandreseña, como corredores de los municipios conurbados, y muy seguramente competidores de otros municipios y del extranjero. Será una carrera dividida en dos distancias, 5 y 10 kilómetros, donde los participantes tendrán la oportunidad de recorrer uno de los dos pueblos mágicos más bellos del Estado y del país. Disfrutando las vistas maravillosas de los volcanes, el Pocatépetl, como el Isisíhuac. Pasarán también por las poblaciones de San Rafael Cómac, San Francisco Acatepec, Santa María Donacintla, donde estará la meta de 5 kilómetros. Justo en esta meta de 5 kilómetros se encuentra una de las iglesias más bellas de nuestro Estado. Es un templo del siglo XVI, que enmarca el arte barroco popular por excelencia, considerada por muchos la iglesia más colorida de México. Los participantes de 10 kilómetros continuarán una ruta plana e idónea para correr, llegando al mismo lugar donde la salida general, que será en el Deportivo Quetzalcóatl, justo a un costado de la emblemática pirámide de San Andrés Cholula, siendo esta la pirámide más grande del mundo en su base. Esta carrera ofrece a sus participantes la oportunidad de disfrutar esta conexión mágica con la naturaleza y conocer la belleza del pueblo vivo más antiguo de América. Para nuestro alcalde es de suma importancia promover el deporte y la activación física como una medida de prevención de enfermedades que se desarrollan por el sedentarismo. Hablo de los premios. La bolsa de premiación es de 62 mil pesos en total. Los primeros lugares en los 10 kilómetros de la rama femenil y varonil se llevarán 10 mil pesos. Segundo lugar 7 mil 500 pesos y tercer lugar 5 mil pesos. Habrá una premiación especial para los primeros corredores locales en cruzar la meta de 10 kilómetros. Femenil y varonil de 2 mil 500 pesos. Para los corredores de los 5 kilómetros también habrá premiación en dinero. Los primeros lugares en cruzar la meta de la rama femenil y varonil obtendrán 3 mil pesos. Segundo lugar 2 mil y tercer lugar mil pesos. Se rifarán entre los participantes inscritos, bicicletas, ropa deportiva, artículos deportivos, becas en gimnasios, cena en algunos restaurantes que hay que estarán como participantes, como patrocinadores y algunas otras sorpresas. Además todos los patrocinadores, participantes inscritos obtendrán playeras y medallas de participación. Tendremos 5 puntos de hidratación, zona de recuperación, guardarropa y transporte para regresar a los corredores de 5 kilómetros a la unidad deportiva Quetzalcóatl. Los acompañantes de los corredores podrán participar en las actividades de nuestros equipos de animación mientras espera la llegada de sus familiares y amigos a la meta. También podrán disfrutar del nuevo parque intermunicipal que se realizó a un costado de la pirámide para las familias sanandarseñas. En Poblanas, siendo esto un esfuerzo más de nuestro gobernador Rafael Moreno Valle en fortalecer y embellecer nuestra región. El banderazo de salida será en punto de las 8 de la mañana, el día 20 de noviembre, en la calle 3 Norte, entre la 4 y la 6 Poniente, a un costado del Deportivo Quetzalcóatl. A partir del día 3 de noviembre se podrán inscribir en Residencia Municipal de San Andrés Cholula, en la Secretaría de Desarrollo Urbano de San Andrés Cholula y en los diferentes puntos que hemos ubicado con algunos de nuestros patrocinadores, como es el Hotel Royalty, en el Benemérito Instituto Normal del Estado, en el Benemérito Instituto Normal del Estado, algunas sucursales del Grupo PRISA y Oriol Gym. Para mayor información, les recomendamos visitar la página de nuestro municipio, que es www.sanandrecholula.gov.mx. Los costos de inscripción para la carrera de 10 kilómetros es de 160 pesos y para los corredores de 5 kilómetros es de 110 pesos. La entrega de kits será el día 19 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en la Presidencia Municipal de San Andrés Cholula. Somos un municipio orgulloso de sus raíces, usos y costumbres. Los esperamos en la primera carrera de la identidad San Andrés Cholula, un municipio de modernidad con identidad y además pueblo mágico. Muchas gracias.